¿Me podéis escuchar bien? Bien, perfecto. Mientras os vais conectando vamos a ir compartiendo el monitor y empezamos enseguida. Gracias. Gracias. Bien, me comentáis por aquí que no se escucha bien, que Luis me dice, si no se escucha bien, siempre pasa lo mismo, después se arregla. Sí, bueno, la verdad que os saludo y quito el micro, básicamente para compartir las pantallas, los permisos y demás. Bien, vamos a compartir la pantalla. ¿Podéis ver el monitor compartido? Bien, perfecto. Pues nada, vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Me llamo Omar Rives, soy trader. Cofundador de Blackbird Broker. Blackbird es una agencia de valores. Estamos regulados por la CMV y tenéis la página web. Y, bueno, básicamente lo que hacemos es formar, asesorar e intermediar en los mercados a través de una plataforma. Nuestra plataforma, nuestra plataforma Blacktrader, que es una de las mejores plataformas del mundo, es la plataforma que vamos a utilizar hoy en el webinar. Ya muchos la conocéis. Básicamente ahí tenemos una web, en la web, en el menú, banca privada, en carteras dirigidas, explicamos como una especie de resumen, un poco de todo, desde la parte de los cursos que hacemos, el curso análisis de operativa y el máster en operativa bursátil y luego algunos cursos monográficos. Y luego, una vez hemos aprendido, pues, cómo lo llevamos a cabo. Nosotros tenemos la plataforma para poder hacer toda la parte de análisis avanzado y demás, que es una plataforma completamente gratuita para todos nosotros. Luego, luego el servicio de mesa es un servicio institucional para dar soporte a inversores institucionales. Y luego, pues, la parte de la operativa, a través de la misma plataforma, lógicamente, podéis tener la ejecución, que veremos ahora un poco. Es cierto que por ahí tenemos el soporte de la mesa, que es un servicio también institucional para los brokers, que a veces podemos ofrecer, bueno, los brokers no, las historias, que hoy en día se ha abierto como una oportunidad para poder intermediar. Nosotros a nivel individual, pues, tenemos el Trading Alex, que es el Whisper, en el cual, pues, bueno, intentamos dar ideas, muchas, porque el objetivo es replicar lo que hacemos todos y sobre todo con esa vertiente formativa. Que, por cierto, nos comenta Luis Miguel, que me estás comentando respecto al tema este del máster. Bueno, si quieres, Luis, yo le paso nota a Juan Ramón y él te comenta, ¿vale? Bien, la verdad es que en los próximos días vamos a abrir la convocatoria para hacer un curso de Swing Brain Táctico, que es la operativa más de corto plazo, no Scalping. Pero, bueno, hoy intentaremos ver por encima un poco, no la parte tan táctica, sino en general, bueno, pues, un poco todo. Bien, vamos a quitar esto y nos centramos en el mercado. Bien, vamos por partes. La verdad es que cuando se, lo primero que tenemos que pensar cuando se habla de trading en vivo, es un nombre muy goloso, porque realmente a todos nos gusta y realmente es así, pero bien sabemos que la operativa siempre viene condicionada al propio mercado, ¿vale? No es me pongo en el monitor y cada día hago diez cosas, sino entender un poco en general qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, vamos a ir por partes. Hoy el objetivo es que veamos todo en general y ver posibilidades de operativa de todo en general, ¿vale? Lo primero, yo pienso que siempre tenemos que tener claro una cosa, ¿vale? Porque en este tiempo se ha exagerado, creo, de una manera excesiva, una enorme divergencia entre lo que son empresas, por ejemplo, Tesla. Vamos a seguir, voy a ir rápido porque los que cada viernes seguís los webinars, pues, al final vamos avanzando porque el mercado avanza, pero lento, ¿no? Y son temas que vamos viendo siempre, ¿no? Pero bueno, para ir rápido y resumiendo, pues, el mundo, pues, ahora mismo se entremezcla entre Tesla y Renault. Entre Tesla y Renault. Tesla es una compañía que es una compañía, pues, en crecimiento, es una compañía que, bueno, pues, que puede o no puede tener un gran futuro, pero, pues, el mercado valora que puede tener un gran futuro. Y el mercado casi trata como una tecnológica a Tesla, cuando es una empresa, pues, hombre, es una cíclica, es una fábrica de coches, es una compañía industrial, que, lógicamente, se tiene que ser tratada como una compañía industrial. Cuando el mercado valora como una tecnológica, es decir, que puede crecer de manera infinita, pues, hombre, lo tenemos que dudar, si más no, ¿qué sentido tiene que Tesla tenga el mismo valor ya casi o capitalización que Volkswagen? Que es una auténtica barbaridad. Volkswagen, que seguramente la conoceréis, pero Volkswagen es la empresa más grande del mundo, junto con Toyota de coches, pero no solamente porque tiene los Volkswagen, sino porque tiene un montón de marcas. Como bien sabéis, pues, Audi y Volkswagen son las principales, pero luego, pues, tiene muchísimas más, ¿eh? Seat, Skoda, no sé, ahora me viene la memoria, no quisiera equivocarme, pero creo que también Bugatti, Ducati, o sea, tiene un montón de marcas, ¿no? Y, claro, pretender que Tesla, con sus cinco modelos, pues, valga lo mismo que Volkswagen en bolsa, pues, hombre, hay una disparidad, ¿no? Que es un poco, si más no, complicado. Entonces, Renault, fijaros, sigue con el movimiento bajista, ¿no? Fijaros, ¿qué pasa con Renault? 23,84 abajo, ¿vale? Bien, vamos a hacer, a plantear una operativa, ahora, Value Investing, ¿vale? Luego iremos planteando cosas de más corto plazo, pero fijaros, sin entrar mucho en la analítica, vamos a centrarnos hoy no tanto en el análisis, sino en tener una concepción generalizada de lo que es, una toma de decisión, ¿no? Presupongo que entendemos que hemos llegado a este punto detrás de un estudio riguroso y amplio para tener una decisión, pues, hombre, cuanto menos certera sobre lo que pretendemos, ¿vale? Con lo cual, Value Investing, que quede claro, ¿eh? ¿Cómo buscamos la operativa Value Investing y por qué está tan penalizada hoy en día? Imaginaros que hemos comprado Renault, ¿vale? Y como Renault podríamos sacar 15 compañías que están muy baratas, que han caído desde su zona de máximos un 65% y las habéis comprado cuando han caído un 50-55%. La pregunta es, ¿está mal comprada? Eso siempre nos genera un debate. Yo os voy a explicar un poco cómo enfocamos el Value Investing, ¿vale? Nosotros, por norma general, esta compañía, Renault, cuando rompe al alza en este nivel, la empresa, para que os hagáis una idea, hay muchos fondos Value que la tienen, si no todos, si no todos, y con razón, no es una crítica, al contrario, es que es normal, básicamente valoran una cosa muy simple y es, Renault es una empresa que gana unos 2.000 millones al año, 2.000 millones al año, ¿vale? Luego tiene un 43% de Nissan y luego, pues, tiene una participación de Daimler y caja de Daimler, ¿vale? Bien. Sea cual sea el motivo, muchas veces es una crisis coyuntural, ahora es un problema, pues, porque, como bien sabéis, el ex CEO de Renault se ha jugado, está en el Viva, ¿no? Bueno, pollo de narices, pero no afecta tanto la compañía porque este señor, pues, ya no es CEO y hay una guerra interna entre Nissan y Renault y Nissan tiene el 13% de Renault, Renault el 43% de Nissan. Y esto va a acabar, pues, como Rosario de la Aurora, como se dice, ¿no? Que se venderán los unos a los otros o veremos lo que pasa, ¿no? Pero sea como fuere, este problema, entre comillas, genera muchas veces oportunidades, ¿vale? A mí, cuando tengo una perspectiva de valor, normalmente hago dos tipos de, o sea, siempre tomo la decisión en base a dos factores, ¿vale? Prestar atención. El primero es muy importante y es el factor de lo que nosotros llamamos el stop mercado, ¿vale? ¿Qué es el stop mercado? Bien, si habéis operado muchas veces y entendéis bien las diferentes maneras que hay de operar en bolsa, cuando hacéis una cartera a largo plazo, muchas veces pensaréis que el stop es un problema, ¿vale? El stop es un problema, ¿por qué? Porque ejecutáis el stop y luego el precio rebota y tira para arriba. Por ejemplo, tal vez, ahí tenéis el ejemplo, ¿no? Ahí tenemos la zona de soportes, rompe soporte y otra vez en máximos. Y, claro, ¿tiene sentido en el value investing el stop loss? No. En cambio, sabemos que hay que gestionar el capital, ¿vale? ¿Tiene sentido apalancarte en value investing sin stop? No. Es decir, el equilibrio, pues, ¿dónde está? En el tamaño de la posición, ¿vale? Si yo invierto el 4% de mi capital, el 4% en una empresa y esa empresa tenemos la mala suerte que quiebra y lo perdemos todo, ¿cuánto perderíamos? Un 4%, ¿vale? Estoy exagerando para que entendáis el concepto. No vamos a buscar cosas que quiebran. Buscamos empresas sólidas, ¿vale? Con circunstancias especiales. Pero, cuando tú arriesgas en algo que tiene cierto potencial, tú limitas el riesgo en el tamaño de la posición, que puede ser un 4%, ¿vale? Entonces, es cierto que cuando hacemos el análisis del momento técnico de la tenencia, pues, fijaros, aquí Renault ya nos da una entrada. O sea, que muchas veces uno ve el gráfico y dice, ¡Esta, creo que esto cae! Bueno, sí, pero si nos ponemos así, ¿veis? Aquí hay una ruptura, aquí hay otra ruptura, hay múltiples rupturas, ¿no? Nosotros pensamos que cuando un valor, bueno, cae de un 50%, ya es comprable. Si es un valor como Nissan, que tiene una coyuntura muy desfavorable en cuanto al sector y en cuanto a la compañía, entonces, nos gusta comprar poco, ¿no? Pues, 2, 3, 4, 5%, no más, ¿vale? Limitar el tamaño de la posición es limitar el riesgo, porque si hacemos lo contrario, que es grandes apuestas que hace mucha gente y esas grandes apuestas que metemos en el mercado, metemos un stop y decimos, no, es que solo he perdido el 1%, pues, al final dices, oye, has perdido el 1%, 4 stops es un 4%, o sea, pierdes más entrando y saliendo, haciendo mal la gestión monetaria, que comprando una empresa que quiebra. Cuidado, ¿eh? Que no es el objetivo, ¿vale? Pero para que entendamos bien, es decir, no poner un stop no significa no gestionar el riesgo, ¿vale? Esto es un tema que pasa, de verdad, muchas veces, muchas veces. En el 2016, por ejemplo, ya nos pasó, la otra semana os explicaba, por ejemplo, el caso de Rapsol. Esta semana, pues, os voy a poner, por ejemplo, el caso de IAG, otra. En el 2000, no ahora, en el 2016, cuando el colapso del mercado y tal, pues, también cayó, se desplomó, es una empresa que nos ha gustado mucho, cayó, fijaros, en 53. Nosotros, cuando el tema del Brexit, entramos, no me acuerdo exactamente, pero sí me acuerdo que, como siempre, veis, volatilidad del 20%. Tú palmas un 20% y te pareces exagerado, ¿no? Pero luego, con la volatilidad que tiene que asumir el mercado y demás, pues, el mercado, pues, te da 70% o si cae más, pues, te puede dar más, ¿no? La clave, tamaño de posición, ¿vale? Por lo tanto, comprar Renault es una alternativa, que es un poco a lo que hago. Os voy a dar dos ideas, o de hecho, tres, de valor. Renault, primera, que el que compre Renault que no os pede ganar dinero mañana, ¿vale? O sea, es así de lógico y es evidente. ¿Por qué? Porque cae, veis, está bajista, ¿vale? Pero no es trading en tendencia. No es, está bajista y compro porque, no. O sea, es una cuestión de, el precio cae un 50%, el precio he tratado de girar, ¿vale? Y luego entro porque el precio me protege. Ya os digo que el trabajo de atrás es un trabajo que está hecho de antes. Pero, básicamente, es lo que os digo. A día de hoy, Renault, la participación que tiene de Nissan, vale ya más que lo que vale Renault en bolsa. Quiero decir que, realmente, estamos viendo cómo Renault gana 2.000 millones de euros al año. Que, perdón, no sé, no se ha dado el dato correcto. O sea, la participación de Nissan vale Renault menos 2.000 millones. Es decir, que estamos de alguna manera comprando, estamos de alguna manera comprando Renault, el negocio de coches de Renault, Aper 1 y no pierde dinero la empresa. Entonces, ese es el concepto, ¿no? De que estamos comprando muy bien, pero algo que veis está bajista. Cuando veis la tendencia bajista, siempre puede pasar algo, ¿vale? Pero hay mucha gente que muchas veces dice, ostras, es que esto se puede, ese miedo que tenemos, lo tenemos que reducir con la gestión del capital. Y en este caso, aunque yo pienso que Renault, fijaros, los fondos value entraron aquí en 90, con un potencial de revalorización del 60-70%, según ellos. Es decir, potencial tiene, pero estamos pagando 35. Nosotros pensamos que Renault puede, cuando recupere el ciclo, pues puede optar a 120, 130, 140 euros por acción. Y no es ninguna barbaridad pensarlo, ¿eh? Porque estamos hablando de que en esta crisis Nissan también ha caído mucho. Si sumas la recuperación de Nissan, pues las acciones de Nissan no valen 12.000 millones, deberían de valer 20, por ahí, o sea, que tiene cierto valor el tema. Entonces, eso puede ser una alternativa, pero insisto, no confundamos los términos. Hay que tener paciencia. Y cuando uno ve un menos 20, tiene que ver realmente el potencial que tú tienes de ganar dinero. No de ganarlo todo, porque es imposible, pero, ¿entendéis? Y ahora, fijaros, en esta caída, pues, hombre, lógicamente, el potencial, pues, mejora mucho. Eso puede ser una idea. Aquí la clave, ¿cuál es? Si entras, pues, entrar con un tamaño de posición reducido, ¿vale? He entrado y me gustaría incrementar el tamaño, porque el análisis es correcto y demás. Vale, entonces, no entréis hasta que el precio haga esto. Es decir, cuando el precio ha girado, pues, a veces dices, oye, no voy a ejecutar el stock, porque, más o menos, cada esto rebota. Y sabemos que los valores rebotan muy rápido. Desde abajo. Y aunque sea porcentualmente mucho, es así, ¿eh? Si queréis, pues, os pongo un ejemplo, Aircross. Cuando un precio viene de desplomarse, pues, 75%, suben rápido. Entonces, cuando sabemos esto, pues, hombre, si estás dentro, pues, te esperas. Si quieres comprar más, también, esperas el giro del mercado, ¿eh? Esperas un poco el giro del mercado. Bien, otra alternativa, a veces, de valor, cuando buscamos la operativa, es decir, en el caso de Renault, buscando la moraleja, sería, es una excelente idea, ¿vale? Ahora, podéis seguirla con la media. Si el precio gira y vuelve a intentar el giro, pues, entramos. Como decía Warren Buffett, el margen de seguridad. Estamos comprando tan barato, tan barato, que lo más difícil es no ganar pasta. El tema es tener la paciencia para aguantar y no paciencia para dar un 10%, sino para que el precio, pues, recupere, bueno, pues, del camino que tiene que recuperar. Si no existieran las crisis en la bolsa, no existirían las oportunidades de valor y es el modelo de gestión que mejor ha funcionado en toda la historia, con lo cual no dejará de funcionar, sino que ahora esa disparidad pues, hace que, bueno, pues, que quizás el momento sea más óptimo. Luego está el tema que, bueno, Talgo, por ejemplo, ahí tenéis. Fijaros, Talgo y CAF, os he dicho tres. En este caso, de la misma manera que en el caso, por ejemplo, de Renault, cuando compras una empresa que tiene un problema y tú quieres hacer una cartera de contados sin apalancamiento, el tamaño de la posición es la gestión monetaria. Es decir, si tiene mucho riesgo la compañía, puedes invertir el 1% del capital. Por ejemplo, tú Low Energy, ¿se ha pegado una leche en narices? Pues, podemos invertir el 1%. ¿No? Nunca sabes lo que puede pasar y a veces puedes equivocar. Pero cuando una empresa tiene mucha solidez, que es, por ejemplo, el caso de Talgo, podemos hacer apuestas fuertes. Fuertes puede ser hasta un 15%, ¿vale? O hasta un 20% si es una cartera, pues, gravemente pequeña. Un inversor particular no tiene ninguna limitación. Pero, en este sentido, hay que estar muy convencido de los hechos. Por ejemplo, Talgo. Fijaros, Talgo y CAF ahora mismo tienen dos cosas encima de la mesa que nosotros buscamos a la hora de entrar. ¿Vale? La primera, vamos a poner aquí el gráfico de CAF también, ¿eh? Porque siempre os hablo de Talgo, pero CAF también, fijaros. Ahí tenéis. Ahí tenéis un poco el gráfico. CAF es una compañía, pues, que está ahí en un rango lateral. ¿Cómo las empresas crecen cuando hay una coyuntura muy favorable? ¿Por qué sube en bolsa una compañía? ¿Por los beneficios? Porque la empresa crece en beneficios. Y dices, no, es que esto está arriba y va a caer porque está arriba. No puede subir más, ¿no? Bueno, no lo sabemos. Pero fijaros en un detalle. Yo estoy leyendo en voz alta, ¿no? Como siempre os digo, lo ideal es que en la hoja de research os pongáis la notita y los datos analíticos. Pero, vamos aquí, vamos a leerlo. Fijaros, las empresas crecen cuando venden más, ¿vale? Y cada negocio va a vender por diferentes situaciones. Inditex, porque abre más tiendas y porque el abrir más tiendas permite mantener la rentabilidad. Y si mantienen la rentabilidad creciendo, quiere decir que es una empresa que crece de manera sana, que cada tienda que abre significa ganar porcentualmente lo mismo que gana la compañía y significa que cada vez ganas más. Y si abres cinco tiendas, puedes saber lo que ganas, ¿no? Bien, hay otras empresas que son típicas, que dependen del ciclo. Por norma general, os diría que en Estados Unidos hay un montón de empresas que crecen orgánicamente porque van creciendo, van vendiendo más. En cambio, en Europa hay muchas empresas cíclicas, ¿vale? Bien, ahora mismo, en ferrocarril tenemos lo siguiente. Durante los próximos tres, cuatro o cinco meses, ¿vale? Tres, cuatro o cinco meses, tenemos lo siguiente. Un pedido de Renfe cercanías, ¿vale? Valorado por 2.700 millones de euros, que va a ser dividido en dos lotes. Es decir, este pedido lo van a ganar dos constructores. Y hay cuatro candidatos que han pasado a la final, que son Alstom, francesa, Stadler, suiza, CAF, española, Talgo, española, ¿vale? Dos de las cuatro van a quedarse un trozo de pastel. Un pedido es enorme, el otro es grande. Pero, además, de este gran pedido de Renfe cercanías, hay otro de 38 trenes híbridos de 474 millones, que es un gran contrato también. Luego hay otro de 105 trenes de media distancia por un total de 1.322 millones de euros, que es el segundo gran contrato. Luego está el de las cabezas tractoras de 300 millones. Y luego está trenes de ancho métrico de 287. Se dice, por ahí, que Talgo ganará el de 300 millones de cabezas tractoras, porque es el tren hotel que reformó y convirtió en un tren de alta velocidad y que sus cabezas motoras, pues, obviamente, son las que van a llevar esos vagones, ¿no? Pero luego de los demás, fijaros que hay un gran contrato dividido entre dos, o sea, que se va a repartir entre dos, y luego hay dos grandes contratos más, con lo cual cuatro, y un quinto, el tren de ancho métrico, que 287 millones, pues, hombre, no está mal, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues, hombre, no lo sé. Talgo puede ganar el de las cabezas tractoras y el pequeñito serían 600 millones más, o puede ganar el premio gordo, que estaríamos hablando de unos 2.000 millones de euros en total, ¿no? Con lo cual, entre 600 y 2.000 millones, eso va a marcar, pero también lo puede ganar CAF. Entonces, yo creo que van a ganar todos, como es obvio, lo que nos va a hacer Renfe es dar, pues, yo qué sé, el de los 105 trenes y el de 176 unidades al mismo jugador, porque ya es una cuestión de sentido común, o sea, no puedes hacer tantos trenes, ¿no? Por capacidad, pero, y para diversificar el riesgo, y lógico es que las empresas españolas, pues, hombre, tengan algunos puntos a favor, que no siempre tiene que ser así, pero ya Talgo, por ejemplo, ha ganado en Alemania, ¿no? En fin, que lo que pase marcará el devenir de la cotización, no otra cosa, pero sabemos que hay una coyuntura que va a impulsar la cotización de las compañías de trenes. También en Suiza cotiza Stadler, que, por cierto, en cercanías es una empresa que gana muchos contratos. De hecho, hace unas semanas ganó el contrato de Portugal de media distancia. Bien, entonces, básicamente, y voy muy rápido, porque si no tenemos poco tiempo, ¿no?, para hablar de muchos temas. La diferencia, porque ahí alguno de vosotros me dice, me dice, Luis me dice, Renault puede desaparecer, no sería la primera vez que ocurren. Grandes empresas van a la quiebra, hay muchos casos, ¿no?, me dice Luis, muy acertadamente. Mira, Luis, a ver, que hay muchas empresas que quiebran, sí, ¿vale? ¿Que puede quebrar Renault? Hombre, no lo sabemos, puede quebrar hasta Telefónica o hasta Apple, todo puede quebrar, ¿no? Bueno, la pregunta que hacemos es, ¿qué tiene que pasar para que una empresa quiebre? Y ahí es cuando te digo, Luis, que detrás hay un trabajo grande, ¿no? Es evidente que cuando hay una crisis, nosotros siempre pensamos, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Vale? Y cuando tú valoras qué es lo peor que puede pasar, tienes que ver si este escenario te mata, ¿vale? ¿Qué es lo peor que puede pasar en Renault? Dices, ¿qué quiebre? Hombre, eso es ser un pesimista. Para quebrar tiene que estar muy endeudada y perder mucho dinero, ¿vale? Renault no palma pasta, al contrario, gana. De hecho, en los últimos años no he perdido ningún año. Ahí tienes. No es una empresa definitaria. Tiene, gana dinero, ahí tienes los beneficios. Ahora estará en 2000 o por ahí, por la caída cíclica de todas las empresas de automóviles. Y tampoco está excesivamente endeudada como General Motors cuando quebró. ¿Por qué quebró General Motors? Pero fíjate, fíjate en un detalle. Si la empresa no pierde dinero ni está excesivamente endeudada como para que pueda perder dinero, tú piensa que en su balance es como tienes el valor de unas acciones, que si bien es cierto que ahora valen menos porque han caído también las acciones de Nissan, eso es un valor que está ahí. Quiero decir que si cerraran la empresa, si tú no estás en situación de quiebra, tú podrías cerrar, podrías pagar las deudas liquidando los activos y el escenario es que no te matas, que en general es lo que se conoce riesgo cero, que nunca se sabe si puede haber algún tema contable ni demás. Pero es muy difícil perder pasta. Aun así, como la copiación cae mucho por lo que sabemos, pues siempre te reservas el derecho de controlar el riesgo con un tamaño de posición reducido. Pero la volatilidad y el crowd round son dos tabúes, Luis, de los cuales nadie habla. Nadie habla. En bolsa la gente solo gana dinero. Y en la realidad casi nadie gana. Entonces dices, aquí hay algo que no acaba de cuadrar. Y el tema es que odiamos aceptar la volatilidad y aceptar los crowd round. Solo queremos sumar. Y esto no se trata de sumar, se trata de combinar. Si quieres que un día nos extendemos largo y tendido sobre este tema, pero básicamente lo que te digo es que... Porque fíjate que Luis dice, porque está bajando de esta manera alguien sabe más que tú y que yo. Cuando tú ves bajar la cotización, lógicamente, entiendes, no hace falta ser una lumbrera para saber que algo pasa. Y evidentemente cuando haces una valoración del análisis tienes que socesar, que puede estar encima de la mesa, que oye, aquí hay un agujero contable. Siempre puede pasar. Pero también ves el sector débil. No ha hecho algo que no ha hecho el sector, que es caer. Y luego ha caído más, pues por los problemas que tiene la lucha interna con Renault. Bueno, más allá de eso, ¿cómo puedes procesar o actuar? Bien, pues como te he comentado, es una estrategia de valor, es una estrategia que asumes un riesgo y el tamaño de tu posición es el riesgo que tú asumes. Si tú no quieres asumir ese riesgo, puedes asumir otro riesgo. Pero quizás estás asumiendo un riesgo mayor comprando Tesla por 100.000 millones de euros que comprando Renault, que gana 2.000 millones, a ver uno. Si excluyes el valor de Nissan, la caja y Daimler. Eso siempre pasará cuando comprarás algo barato. Que vas a pensar, pero bueno, para eso está el trabajo que se hace y que te puedas tomar la licencia de lógicamente pensar que en todos los negocios, no solo en la bolsa, pues hombre, hay un intangible que es imponderable, no tenemos la certeza al 100%, ¿no? Pero sí, la capacidad tú la tienes, Luis, de gestionar monetariamente la posición, que es un tamaño de posición reducido. Hay gente que palma más dinero ejecutando los stops que teniendo una empresa que va a la quiebra. Y esto es así. Bien. Volvamos a lo que os decía. Por ejemplo, el caso de Talgo. ¿Por qué es nuestra principal inversión y por qué se puede invertir más en una empresa de valor? ¿O por qué no metemos el 10% en Renault si nuestro precio objetivo, pues a día de hoy, es de los más elevados? ¿Por qué? Bien, hombre, pues por la visibilidad que nos da el negocio. También puede quebrar Talgo, ¿eh? De por quebrar. Puede ser que no ganen ningún contrato más, que Renfe no le pague los trenes y que el pedido de Renfe era tan competitivo en precios que pierden dinero, ¿no? Pero hay que ser realista con las situaciones y la bolsa siempre se ha movido así, creando oportunidades a través de las narrativas y creando también oportunidades cuando el mercado aborrece ciertas cosas, ¿no? Y cuando el mercado contempla atónito situaciones que no tienen ningún sentido, pues acaban revertiendo al desastre muchas veces, ¿no? Aun así puede pasar. Siempre te tienes que cubrir. En el caso de una empresa que tú quieres incrementar el tamaño de la posición a algo más ambicioso, por ejemplo, el 15% de mi cartera, el 20% de mi cartera, siempre tenemos que ver y responder a la misma pregunta. Si el peor escenario nos mata, ¿vale? Nosotros tenemos mucha tranquilidad en Talgo, por ejemplo, porque en todo este movimiento cíclico es la fabricación, que he explicado muchas veces. Básicamente, cuando Talgo fabrica un tren, crecen sus ingresos y luego decrecen hasta un nivel que es el mantenimiento. Y el mantenimiento es muy visible porque al final es una factura cada mes, es un recurrente, que va creciendo porque crecen los trenes. Entonces, más o menos, sabemos que el mantenimiento vale 4,40, 4,50 euros por acción y que una vez acaba el programa de compra de acciones, pues como se amortizará más o menos el 13% del capital al tiempo que van, pues sabemos que valdrá un 13% más. Nos llevemos casi los 5 euros por acción. Y eso nos da mucho confort en una empresa que, por supuesto, no tiene deuda en cuanto a lo que es caja neta y total de la deuda y que, por lo tanto, si tú no debes nada, tienes un negocio que te genera un margen del 20% y la fabricación de los trenes, pues como hemos visto en la Meca, fijaros, ha dejado un montón de pasta a las arcas de la compañía en todo lo que era los inventarios y recibables, todo esto de aquí. Estos son los trenes que se facturan, que están pendientes de cobro y luego se cobran. Pasan de lo que es los e-bables a caja. Entonces, en fin, cuando una empresa no tiene deuda o el ignore, tiene activos de mucha calidad y tiene un negocio que genera mucho cash, pues suelen ser negocios que no tienen tanta volatilidad y son negocios que tienden a subir. En el caso de CAF, si rompe la resistencia porque empieza a ganar pedidos, pues probablemente pueda tener recorrido para más, porque talgo, si gana 1.500 millones por los contratos de cercanía, más los que ganó el año pasado, pues es evidente de que el precio objetivo del negocio de mantenimiento ya no serán 5, sino serán más y luego la fabricación, pues es un negocio que ya visteis que se ganaron unos 300 millones de euros en cash, en la meca. Depende de lo que pase en los próximos meses, pues podemos tener un impacto dos veces superior, con lo cual, pues es evidente que la empresa puede valer bastante más. Con lo cual, empresa que no tiene deuda, que tiene visibilidad en el cash flow, que es predictible su negocio y que como tal, pues ahora está en la fase de expansión, que sabemos que como está haciendo los trenes de Renfe, va a superar los 579,77 millones de euros, ¿vale? Os lo apuntáis y dentro de dos años veréis que ha facturado más. Y no es por una previsión, es por los datos, porque son pedidos firmados, trabajos que se están haciendo y lógicamente pueden hacer lo que pueden hacer, están a pleno rendimiento y lo que sabemos es que la velocidad cíclica de todo este proceso se va a acelerar porque tiene más contratos, ¿no? Que son los que ganó el año pasado. Entonces, esa visibilidad que puede tener una compañía nos puede hacer invertir más dinero y ese riesgo que nos comenta Luis, que siempre existe en el mercado, obviamente, pues Talgo también lo pasó, fíjate, cuando hubo la crisis en Arabia Saudí y el mercado tumbó la cotización de Talgo por esto de aquí, por esto de aquí, estos 323 millones que en un momento dado, cuando hubo los problemas de hacer los trenes por el desierto se hundió la cotización, el rey arregló la situación cuando fue a Arabia Saudí y luego los problemas tumbaron otra vez la cotización y cuando hubo la tensión de Irán con Arabia Saudí volvieron a tumbar la cotización y luego el mercado se ha recuperado porque como es evidente el dinero ya se ha cobrado, ya no hay un riesgo de impago. Bien, vamos por otros derroteros, ahora nos ponemos la chaqueta más de trailer, fijaros que en la moraleja a la hora de tomar una decisión es el riesgo siempre existe, siempre, el tema es como tú lo gestionas y tú en una operativa de largo plazo lo tienes que gestionar con el tamaño de la posición, no os engañéis, no vais a ser nunca más listos que el mercado y más listos que todos, quiero decir que a veces todo parece muy fácil pero no lo es y si no uno tiene que hacer un análisis introspectivo. La alternativa ejecutar stops pero cada vez que te saltará el stop perderás un 1%, 4 stops, 4%, no merece más invertir el 4% máximo de tu capital en una empresa de cierto riesgo y mucho potencial y si quiebra pierde ese 4%, dirás hombre me estás diciendo comerte la caída, no vamos a comprar solo cosas que caen, vamos a intentar comprar empresas buenas y tener paciencia para que el mercado las valore justamente. Nosotros tenemos en general empresas que no tienen deuda neta, que generan flujos de caja y empresas que por norma general no han perdido dinero en los últimos 5 años. Que luego caiga o suba la bolsa no es un trabajo que nos corresponda a nosotros. Bien, ahora vamos a ver un poco la parte más táctica, ¿no? Fijaros, básicamente, el DAX, ¿qué ha hecho el DAX? Romper, ¿no? Está en una fase ruptural. El IBEX 35 está un poco más pachucho, como bien sabemos, con los bancos. Aquí está penalizando el tema del gobierno con Pavariat. Esta caída hoy los bancos parecía que rebotaban, ¿no? Hay que estar muy atento a los bancos, pero mientras exista esta debilidad, pues es mejor centrarse, por ejemplo, en el DAX, el mercado americano o los metales. Nosotros estamos largos en el IBEX, en el DAX y en los metales, pero para nuevas posiciones, ahora mismo el IBEX, por si se está y no te ha saltado el stop, mantenemos. Vamos a poner el gráfico de cuatro horas. Bien, cuando hacemos operativa a corto plazo, todo lo que os he dicho cambia, porque aquí ¿qué buscas? Aquí ¿qué buscas? Fuerza, buscas momento. Aquí operas la tendencia, no operas el valor. Aquí te da igual el precio en la valoración de la empresa. Te da igual. Lo único que te interesa es la tendencia, la fuerza. El índice está fuerte y hay que evaluar varias cosas. El soporte, la resistencia, las líneas con las que el precio se acelera. Visualmente, ¿qué veis? Un rango lateral del DAX, más o menos. El DAX consigue romper, consigue hacer nuevos máximos, pero no consigue arrancar. Está en la zona de consolidación de la tendencia. A partir de ahí se puede, como siempre, hacer 50.000 millones de cosas. ¿Vale? Pero, fijaros, yo pienso, al menos es lo que hago, que no hay que distraer la atención nunca a la gestión del riesgo. ¿Vale? Si hacéis operativa a corto plazo, por ejemplo, ahora mismo el IBEX, habida cuenta de lo que vemos en el gobierno y que los bancos siguen ahí sin arrancar, pues oye, en stand-by. Hay que detectar. El IBEX, pensadlo, va a subir, ¿qué pasa? Si los bancos empujan. Y luego, si queréis, Telefónica y lo monitorizáis ahí y lo ponéis. Lo ponéis ahí y lo miráis. Y lo miráis. Y viendo las asociaciones, si Telefónica y los bancos tiran, pues el mercado tirará. Y si Telefónica y los bancos no tiran, pues el IBEX no tirará. Con lo cual, en barbecho y el DAX, que es el más fuerte. Teniendo el DAX como tenemos en esta base de fuerza, rebotando desde el soporte, ¿veis? Lo que está claro es que por aquí podemos ponernos un stock. ¿No? Luego, la gran duda que nosotros siempre vemos en la gente que opera en el mercado es que hay muchos factores que dejáis de lado. ¿No? Os centráis mucho por norma general en el análisis, en la entrada, en entrar. Y básicamente porque uno busca la precisión. Yo quiero entrar en el mercado y ganar dinero. Ya. O sea, de la misma manera que no se acepta la volatilidad en una cartera de largo plazo que era el debate anterior, tampoco se acepta el drawdown. Tampoco se acepta el que podamos fallar. Y es que es una normalidad. Un trader que quiere ser profesional tiene que aceptar con normalidad la volatilidad. Tiene que aceptar eso. Yo no voy a dormir viendo que talgo pues parece que rompe el soporte y va a caer un poco. sino que miro los contratos de pedidos que en las próximas semanas van a salir. Y estoy atento a esa situación. Y luego pienso ¿qué puedo hacer si sale todo bien? Mantener. ¿Qué puedo hacer si sale un poco bien? Mantener. Quizás menos. ¿Qué puedo hacer si no se gana nada más? Y vas pensando que harás. Pero hay tiempo. El mercado es muy lento. Cuando haces operativa táctica gestionas el riesgo de una manera diferente. Tampoco te vas a agobiar al ver que esto sube pues un 0,50 que son 50 puntos de DAX porque has hecho bien la gestión monetaria. Si compras un futuro del DAX que son 25 veces el DAX y ves una volatilidad de 50 puntos que es esto 50 puntos por 25 pues hombre es un pastizal 250 euros cada 10 puntos pues contar 1250 pavos. Claro es más divertido entrar y pensar que podemos ganar esto. Mucha gente lo piensa. Y yo dicen no es que yo a veces entro y veo que gano mil y pico pero me gustaría aprender a que esto que son ganar 1250 euros lo pueda ganar y ser consistente. Esas son cosas que a veces se plantean y yo pienso y a mí me gustaría que yo viera billetes de 500 pero no pueden llover billetes de 500 ¿no? Es decir no puede ser consistente buscando en el apalancamiento que un movimiento aleatorio del precio nos dé la consistencia no no es posible lo que es posible es que una tendencia nos dé beneficio y que en base a intentar buscar esto esto y esto podamos ser consistentes a pesar de que a veces esto le cuesta arrancar pero si tú buscas la tendencia y la mantienes el ratio rentabilidad riesgo riesgo por rentabilidad nos va a favor si vamos optimizando el proceso de entrada podemos tener un ratio de acierto sustancialmente superior por ejemplo el 60% de las veces acierto aun así acertando el 40% de las veces así ganaríamos dinero o menos el tema pero podríamos ser rentables entonces no compliquéis la operativa la gestión del riesgo es elemental si tú metes todo tu dinero en Renault y Renault cae en 50% como dice Luis alguien sabe algo que nosotros no y nos hemos equivocado entonces el factor que pasa que el peor escenario te mata ¿por qué? porque tu decisión de gestionar el capital ha sido incorrecta si tú vas a buscar una tendencia y lo que haces es buscar salpullidos aleatorios del precio no vas a ser consistente estás tirando la moneda al aire y así es imposible la consistencia se trata en aceptar el ratio rentabilidad riesgo el ratio de acierto buscar tendencias perseverar en las tendencias ¿vale? y luego la gestión monetaria que haces para maximizar esto correlación de activos metales sabes que por norma general si funciona el DAX puede ser que fracase el metal exactamente el horno puede ser que funcionen los dos pero tú puedes diversificar nosotros estamos estas velas no hagáis caso porque es un fallo es de un dato nosotros estamos largos en el oro tenemos un stop por aquí abajo operativa táctica fijaros el patrón primero parecía que rompía otra vez fracasa ¿veis? rompe la resistencia vuelve a fracasar no es un fracaso el patrón es el mismo ¿veis? una zona de mínimos decrecientes y una zona de mínimos decrecientes sobre una base pues más o menos de resistencia ¿no? un poco triángulo ascendente este patrón es exactamente el mismo es igual pero el precio se ha tomado más tiempo el precio no va a subir porque rompe la resistencia al día el precio necesita hacer chup chup si tú ciñes mucho el stop aquí tienes un fracaso te salta el stop y luego el precio sigue igual ¿veis? a corto plazo también el stop muchas veces tiene una connotación muy nociva sobre la operativa y eso también nos mata porque uno a veces pierde más pasta operando con apalancamiento y ejecutando los stops que aguantando y soportando la volatilidad es muy importante por normas general por lo tanto es mejor dar espacio al precio hay movimientos que son para mí los de 4 horas son suficientes para que podamos proteger en zonas importantes y dejar que el precio siga su camino porque nosotros nuestra ansiedad siempre es más rápida que los tiempos del mercado o sea los tiempos del mercado son más lentos que los tiempos de nuestra ansiedad y ahora el oro ya ha roto ¿veis? tenemos un pequeño movimiento si ahora el oro corrige y hace nuevos máximos por aquí nosotros cogeremos el stop break even y a ver qué pasa y luego a seguir el parabólico y a ver qué pasa ¿no? siempre tienes la aspiración de que todo irá bien pero el sistema marca el camino pero la toma de decisión de verdad siempre tiene que ver con la gestión de la posición volvamos al DAX el oro que algunos tenéis ahí está lo tenemos y el DAX que también tenemos luego si queréis comento el IBEX porque como también lo tenemos y está ahí pues quizás por si una posición no acaba de arrancar ¿no? bueno la cuestión el DAX lo tenemos aquí ¿no? está en una fase lateral lo tenemos aquí está claro el precio intenta escaparse y no tirar ¿no? lo tenemos moderadamente en positivo si hubiésemos entrado por ejemplo por aquí en la base del soporte ya podríamos poner break even porque el precio está muy por aquí si fracasa ya valoraremos si volvemos a entrar o no pero si lo tienes en el interin pues oye el stop puesto más o menos por aquí ya está si salta el stop fuera porque el precio se toma un tiempo si no consigue la ruptura pues ya veremos qué pasa no quiere decir nada pero a muy corto plazo hay que mantener los stops sin embargo si el precio pues a partir de la semana que viene se mantiene en estos niveles y consigue un nuevo alto sobre esta zona el stop rápidamente la zona de brequillo ¿vale? porque cuando el precio sigue haciendo nuevos máximos o arranca o no me interesa pero siempre combinas de cómo lo pones si uno no ha entrado y quiere entrar pues oye pues me parece bien tengo capital para el tema de los trenes en las próximas semanas saldrán pedidos pues bueno tiene sentido yo prefiero dotar Renault a muy largo plazo tengo dinerillo no sé qué comprar acepto la volatilidad pues un 3% el capital 4% lo meto en Renault mañana no ganaré dinero porque está bajista oye estás comprando una cosa bajista y sin stop sí el value investing es así y es el mejor el mejor modelo al día de hoy probado de invertir al contado que es comprar barato y esperar así de fácil bien en este sentido podríamos también hablar de indicadores y demás como siempre pero fijaros el oro me comenta Swiss el stop pues hombre si quieres espera te lo digo exacto déjame un segundo y te digo los precios exactamente vale tenemos por ahí el mientras se va cargando el tema del el oro hemos comprado unos unos 5 unos 5 15 está listo para el mismo el stop lo tenemos ahora mismo a unos 5 15 nosotros por aquí bueno más o menos ves ya lo había dibujado está por aquí 1 5 15 si el precio tira un poco más pues break even me gusta dar espacio un espacio prudencial por debajo de los mínimos para que no nos salte el stop y evidentemente pues si da otro tirón para arriba pues vamos a intentar proteger el capital o en la parte del stop break even o en la parte de estos mínimos de aumento siempre me gusta darle espacio debajo de la pauta además el gráfico de 4 horas que me preguntáis por ahí a ver a mí me gusta por una razón porque cuando tú pones el gráfico semanal fijaros en la pauta ¿vale? ponemos dos años semanal tú al final este bloque de tres semanas este mínimo semanal este mínimo semanal en un gráfico de 15 minutos no lo ves en un gráfico diario esta zona veis y en un gráfico de 4 horas ves exactamente estos niveles esos niveles de mercado que digo yo son niveles de mercado de verdad es un gráfico de 15 minutos que en un rango lateral te puede destrozar si tú le das amplitud reduces el apalancamiento es cierto ganas menos pero no te arruinas entonces es un poco la moraleja de abrir varias cosas y sabiendo gestionar un poco la posición que cuando tienes el gráfico de 4 horas ves esta zona ya sabes que es una zona importante el caso del DAX por ejemplo el DAX lo tenemos pues mira a 13.537 exactamente 13.537 por aquí más o menos el stop tiene que estar por debajo algo prudencial 13.350 nosotros hemos puesto incluso 13.200 con mucha amplitud prefiero reducir el lote y darle espacio si hacen los máximos y empieza a tirar pues podemos proteger todo el capital o parte puede subir el stop un poquito más acotar lo puedes dejar respirar un poco como se trata de ahogar el precio pero lo puedes acotar un poco más a lo que pretendo explicar aparte de esos razonamientos que muchas veces hacemos solos que al fin y al cabo es lo que estoy haciendo hoy con vosotros es que a veces pensamos más en qué tiene que pasar para que yo entro tiene que cruzar la media tiene que tal tiene que no sé qué y no tiene por qué ser así fijaros el oro en esta ruptura aquí no tiene por qué ser así el precio rompe mil veces y fracasa el problema es si fracasamos nosotros si fracasa el precio y eso lo soluciona la amplitud al stop si tú acotas aquí el stop pues hombre dices no yo es que rompe me pongo un stop pues muy ceñido por aquí y me juego 10 onzas y me arriesgo mil euros y compro mil mil no cien compro cien lotes de oro que significa pues cien por mil quinientos por ciento cincuenta mil y lo más normal es que te salte el stop si tú pones el stop aquí abajo lo más normal es que el stop si te salta te salta bien porque significa que ha fracasado y tú alteras un poco dices un poco de oro un poco de DAX si sale bien el DAX quizás sale mal el oro y al revés si el oro sube tres rentabilidad uno de riesgo pues yo no sé gano trescientos pierdo cien gano trescientos porque me sale bien quizás me sale mal el DAX pierdo cien gano trescientos oro pierdo cien DAX bueno pues ya es compensado si te sale todo bien oye genial que sube la bolsa y tira el DAX ¿qué puedes hacer? y ves que luego se recupera el mercado y tiran los bancos españoles y el IBEX 35 acompaña detrás del IBEX estás incrementando una idea que es largo de bolsa europea con diferentes caminos tenemos el rango lateral del IBEX que está igual que el DAX pero más cerca del soporte entonces ¿qué vamos a hacer? bueno pues podemos comprar el DAX uno puede acotar pero si el IBEX pierde el soporte con una debilidad que existe y el DAX sigue en el rango lateral si el Eurostox por ejemplo que tiene bancos españoles también rompiera este soporte pues muy probablemente el DAX iría detrás entonces siempre buscamos equilibrios de fuerza de debilidad en lo que es el precio y luego no rompáis la cabeza lo que os hará ganar o no y ser consistentes o no es el uso adecuado del apalancamiento el uso adecuado de la gestión del capital y del riesgo la consistencia se consigue en base a el equilibrio entre el ratio rentabilidad-riesgo y el ratio de acierto no se acierta siempre por lo tanto no busquéis compensar el miedo con un sistema ganador porque un sistema ganador no es un sistema que gana siempre que acierta siempre es un sistema que gana y ganas 2 a 1 40% ganas es un sistema ganador entonces intentemos mejorar y optimizar las entradas con experiencia e intentemos buscar 2 a 1 e intentemos siempre por ejemplo que el elemento decisor para tomar la decisión sea simplemente este fuerza relativa positiva ya está no necesitáis nada más si el mercado tiene que subir subirá subir al DAX subirá el Eurostox subirá el IBEX quizás el CAC si compras DAX y rompes resistencia y luego rompes resistencia al IBEX vais detrás dobláis la exposición larga en Europa largo de IBEX esto preequible en el DAX incrementas la posibilidad de generar beneficios por una gestión monetaria pura y dura simplemente con una idea que es altista del mercado lo contrario pues un poco lo que os decía comprar un futuro del DAX ver ilusamente que ganamos mil y pico euros luego ver que perdemos cuatro mil luego ver que ganamos quinientos y así seguir pensando quiero aprender que puedo ser consistente ganando este dinero y como os podéis imaginar esto no tiene ningún sentido porque significa apalancarte buscar beneficios aleatorios en movimientos aleatorios que no tienen nada que ver con lo que nos ofrece el mercado que al fin y al cabo es lo que buscamos que son las tendencias y las tendencias pues lógicamente nos dan una ventaja al ser más o menos predecibles veis un cabezahombros veis un triple techo ¿no? al tener cierta posibilidad de tener una ventaja estadística favorable y luego sobre todo pues acotando el riesgo la rentabilidad pues siempre podemos tener un risk reward favorable con un ratio de acierto que no tiene que ser 100% favorable sino moderadamente bueno bien vamos a las preguntas moraleja el DAX está rompiendo el oro el DAX está lateral se puede entrar pero quizás si rompe nos podría dar una entrada si va al soporte pues miraríamos el IBEX el Eurostox si han roto soporte no entraría si no han roto soporte y vuelve a girar desde el soporte pues sí como esta mañana ¿no? el oro está rompiendo ¿por qué no? ir compensando posiciones vamos a ver los rentes por ahí bancos españoles dice Luis ¿tienen algo de potencial? hombre tienen mucho potencial y mucho riesgo a medio plazo a largo plazo nosotros tenemos inversión en bancos y nuestra intención básicamente es buscar el rebote de hecho ya se está empezando a hablar de todo el tema de bueno pues de de posibles fusiones de de subida de tipos de interés bueno vamos a desde luego lo de siempre recuerda una cosa es bajista ¿vale? y eso significa que a corto plazo rían de rían con lo cual si buscas market timing pues como mínimo intenta asegurarte de que el precio está ahí de hecho Santander es el más débil pero el Sabadell por ejemplo ya ha intentado girar ya está en zona de bueno pues te la puedes jugar eso sí tamaño reducido de la posición o incluso puedes comprar en mercado de derivados opciones tomar una posición del 10% de tu capital en opciones y asumir un riesgo pues del 0,30% que es lo que te va a costar la prima y si sale bien pues perfecto y si sale mal pues perderás en el 0,30% que es siempre lo mismo que es lo que tú arriesgas y luego el mercado pues se decide telefónica mucha deuda mira esto es un tema interesante ya ahora ferrovial ferrovial 8.000 millones ¿es mucha deuda esto? dices hombre depende 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 de de los beneficios fíjate podemos decir vamos a poner 400 millones debes 8.000 exagerado ¿no? telefónica ¿tiene mucha deuda? dices hombre son 50.000 millones 3.000 hombre sí mucha deuda ¿no? la deuda siempre tiene tienes que tener en cuenta que respalda la deuda ¿vale? es decir se conoce deuda con recurso deuda sin recursos sin recursos por ejemplo mira el Ecnor otra empresa que parece que tiene mucha deuda el Ecnor tiene 100 millones de deuda 100 dices hombre aquí marca 1.600 y la caja es decir la deuda neta si tú coges todo lo que tiene en la caja es su dinero en efectivo 428 millones versus 1.600 millones dices hombre tiene 1.200 millones de deuda y eso empieza a que gana unos 100 millones y eso ostras ¿tiene mucha deuda? no porque la deuda hay deuda con recurso y deuda sin recurso la deuda sin recurso es la deuda que está respaldada por activos por ejemplo ferrovial los aeropuertos o el caso del Ecnor todas las concesiones que tienen energías renovables por ejemplo una planta o un parque eólico o una empresa de estas de cogeneración y demás la deuda con recurso con recurso de la empresa es decir la deuda que respalda a la empresa en el Ecnor es de 100 millones entonces ya no es una deuda preocupante porque no es un problema ¿no? siempre hay que discernir de eso lo que pasa es que el mercado pues ahora parece que Telefónica también va a quebrar ¿no? y Prosegur también va a quebrar y Cobestro también va a quebrar y Gestam también y Automotive además también van a quebrar todas las cíplicas ¿no? bueno pues es una posibilidad ¿no? pero el mercado a veces penaliza las cosas de manera absolutamente absurda y eso es lo que genera muchas oportunidades ¿no? y en parte lo que me tranquiliza a mí personalmente es que el diferencial de todas las empresas de valor con todas las empresas de momento ese diferencial es en máximos históricos eso quiere decir que hay un problema en la asunción del mercado que además lo vemos cada día porque pensad que las famosas Gaffam el mercado americano sube al calor prácticamente de lo que suben seis empresas Amazon Google Microsoft Apple ¿eh? empresas de tan gran capitalización que lo que hagan las demás da igual y esto pasa por el auge la moda de la gestión pasiva y la gente incluso a nosotros mucha gente nos pregunta sobre la gestión pasiva para comprar un ETF del NASA y del SP porque va bien y porque ya parece que los Bestinver de turno pues ya no ya son fondos que no sirven solo servían casualmente en 2008 en máximos entonces sí eran los mejores ahora que están en mínimos y en el diferencial valor momento en mínimos históricos ahora no valen nada ¿no? ahora es mejor comprar SP y Nasdaq y Teslas bueno pues que cada uno haga lo que le parezca pero lo que sí que es cierto es que el mercado pues siempre ha acabado siendo igual y no porque este movimiento dure más que el resto pues va a cambiar las cosas al menos nosotros está claro que seguiremos haciendo lo mismo que es comprar barato y esperar con lo cual ya hago la deuda siempre mira la con o sin recursos ¿vale? siempre es decir que respalda el que activos respaldan la deuda Luis dice a mediados de los 90 el valor del petróleo creo que rondaba los 25 dólares si con este precio el petróleo no empujaba al alto la inflación ¿cómo era posible que los tipos de interés fueran tan altos? hombre cada situación es diferente Luis porque cada economía pues tiene su casuística este es un entorno económico que está extremadamente endeudado ¿vale? y no solamente por el consumidor o las empresas sino también por el Estado entonces cuando todo el mundo está endeudado hasta las trancas pues lógicamente la presión inflacionista decae ¿no? y además la inflación se calcula de manera incorrecta porque todos los que hemos vivido en España por ejemplo los últimos 15-20 años desde que entró el euro hemos visto que la inflación pues no ha sido una inflación pequeña sino una inflación de narices en lo que es el día a día pero la inflación normal se calcula pues por el precio de la vivienda el precio de la energía ¿no? de ciertos factores como el freckling el excesivo apalancamiento la burbuja inmobiliaria todo eso quedará estén afectado y es un tema que está ahí la baja inflación ¿no? es cierto de que todo esto está provocando una cosa que es muy interesante para las compañías cíclicas especialmente las mineras que yo creo que va a ser cuando haya el relevo o la transición de este mercado las commodities pueden tener rentabilidades muy fuertes porque pues hay muchas empresas que lógicamente han tenido que cerrar no entra dinero no entra capital no solo en el mercado sino en general ¿no? y ese dinero pues no permite incrementar la producción y en el momento que pues haya un incremento moderado en la demanda del crudo o en la demanda del pobre o cualquier mineral o cualquier materia prima los precios van a subir porque hay un problema enorme en la oferta ¿sabes? y eso es un tema que está ahí y de hecho por eso los value están comprando todos minas nosotros hemos comprado alguna pero pocas porque precisamente por el componente market timing ¿no? porque están muy negativas pero por ejemplo si queréis una empresa que estamos viendo es esta de aquí Consol Energy esta es la empresa de carbón más rentable que existe no ha habido ningún proceso de giro sigue por debajo de la media por lo cual la estamos siguiendo pero la castaña que lleva pues es de órdago tiene que subir un 430% para recuperar y ha caído pues fijaros un 81% ya vamos a comprar o no pues no sé pero está monitorizado tenemos que ver pues los resultados todo el tema que se establece y sobre todo ver que el precio del carbón suba claro esto no lo pueden aguantar todas las carboneras el problema el problema de las cíclicas es que estas acciones caen a lo bestia y suben pues también a lo bestia y tienen mucho riesgo y ahí sí el Luis por ejemplo el riesgo que puede asumir en una empresa cíclica como Cogesto o Renault con una minera cuidado porque estas empresas necesitan de un flujo de capital tan exageradamente alto que no tenemos la garantía de que precise una ampliación de capital por lo tanto te mantienes un poco más metódico en lo que es la asociación del riesgo y la toma de decisión en cuanto a lo que te decía antes el riesgo que asumes Renault gana dinero y tal pues oye puede ser que algún día alguna empresa tenga un agujero contable pero en estos casos está ahí yo creo que el problema cíclico va en algún momento a suponer una gran oportunidad básicamente pues porque cada vez hay menos capacidad menos producción y cuando incremente la demanda porque son todos son recursos naturales necesarios para generar bueno pues el bienestar de nuestra sociedad por más que la narrativa ahora es que pues el carbón pues va a desaparecer y es absurdo porque se necesita carbón para hacer cierto tipo de actividades la cosa es que se consuma menos ¿por qué crees que la cotización decente solo baja a pesar de que la empresa ha entrado en beneficios? buena pregunta mira te voy a dar una respuesta yo creo bastante convincente María Ángeles que explica un poco todo en general que ya lo propuse el otro día pero que explica mucho que esto es un mercado fijaros no sé si conocéis vamos a estar cinco minutos más para cumplir ¿vale? pero es interesante las preguntas que hacéis podéis entrar con el profesor individual el Morningstar que es lo de los fondos vamos a coger Cobas el fondo del Paramés fijaros vamos a coger el Cobas los cinco el Iberia que es el fondo español y el Cobas Selección por ejemplo o yo que sé el internacional fijaros el Cobas es el fondo de Paramés que hasta la fecha pues era Dios para los bolseros el mejor inversor del 98 hasta el 2000 creo 12 o por ahí que dejó Bestinver y como como suele pasar un mal año y ya sus 25 de trayectoria no sirven para nada para mí no cambia nada es la opinión general pero lo que sí que es significativo es esto de aquí a ver fijaros para mí es súper significativo María Ángeles de ¿por qué no sube Avanzi? bien la empresa tiene que ganar dinero para subir en eso estamos de acuerdo pero luego tiene que pasar otra cosa que entre dinero esto es un mercado si hay demanda sube el precio ¿vale? bien mirad patrimonio 51 millones de euros el mejor gestor de renta variable española en los últimos 20-25 años ¿vale? el mejor 51 millones gestionando renta variable internacional pues ha sido un buen gestor no el mejor un buen gestor un buen gestor nada más que eso ¿vale? siendo su especialidad lo otro ¿eh? aquí 700 millones internacional 400 millones es que nadie invierte en España María Ángeles nadie si coges su ex socio haz valor exactamente igual ETFs ¿tú crees que alguien está comprando el ETF español? nadie nadie y eso precisamente es lo que en algún momento va a estallar el tema de la gestión pasiva de hecho ya os lo expliqué el otro día no sé si visteis una entrevista en Bloomberg del tío este de la película La Gran Apuesta el que se puso corto con las subprimes que hace una afirmación exactamente igual que comenta que lógicamente los inversores que compran ETFs no saben lo que hacen simplemente compran algo que está subiendo y que los juicios de valoración de empresas actualmente pues parece que no sirven para nada el mercado ha perdido absolutamente la razón y ¿qué pasa? que cuando todo el dinero está en un mercado de GAFAM que valen un trillón de dólares pues en el momento que todos salgan por el mismo lugar porque de la misma manera que no saben por qué están allí solo porque sube cuando dejen de ganar pues saldrán porque no sabrán por qué cae pues ahí habrá mucha tensión cosa que no debería de pasar en mercados en los que no hay interés y por eso no por otra cosa hay muchas empresas españolas de pequeña capitalización que lo están haciendo bien pero que no suben en bolsa porque esto es una norma elemental si un activo no es comprado pues lógicamente no sube de ahí que el value investing pueda ser muy buena idea en España porque estás comprando algo que está a precios destruidos y a poco que entre dinero pues puede subir bastante pero que también es cierto que la operativa táctica pues es mejor en Alemania o en Estados Unidos que lo hacemos ¿qué pesa más en el precio? ¿los verdaderos accionistas o los que operan en CCDs? los que operan en CCDs Luis no pintan nada lo que mueve el mercado son los institucionales que el cuidador compre un 15% de la compañía eso sí que pesa que un fondo de inversión pues por ejemplo en Wabit que entre con el 3% de la empresa el inversor mexicano Slim eso sí que pesa lo demás los demás damos liquidez la cosa es que me digas un valor como Urbas sí que puedes mover un valor como Urbas básicamente porque es un valor muerto que allí no hay volumen pero por norma general el mercado se mueve por inversores y volumen institucional que ojo puede ser BTF de hecho no es de extrañar que uno de los uno de las cosas que explique todo esto es precisamente gente que se sube al rebaño con ETFs si tú mañana compras un ETF pues es más dinero que entra en el Nasdaq y se reparte por igual en todas las empresas y claro y eso pues genera tendencias más bueno esperemos quizás cuando gire la tendencia si hemos sabido entender esta circunstancia bien pues debería de revertir de la misma manera que sube ordenadamente pues debería de debería de existir una salida desordenada la gente no entra en el mercado para quedarse toda la vida en ETFs la gente entra para ganar dinero y cuando dejen de ganar pues querrán salir y normalmente quiere salir cuando existe el dolor no cuando cae un 15 o 20% lo puede aguantar todo el mundo ahora eso puede pasar pues o no puede pasar a corto plazo o a largo plazo no pueden pasar muchas cosas así que no hay que exagerar ni anticipar pero son argumentos que lógicamente están ahí me dices Francisco si podemos considerar de valor una empresa como OHL a ver no no una empresa de valor no es una empresa que ha caído mucho ¿vale? una empresa de valor es una empresa que tiene valor y valor quiere decir su valor intrínseco el valor intrínseco es una empresa pues que tú haces una valoración entiendes que tiene un valor tú quieres entrar y ser accionista de esa compañía y acompañar ese proyecto ¿vale? por norma general lo que implica es que la empresa está barata pero no todas las empresas OHL es una empresa recuperable ¿vale? más que una empresa de valor si consigue poner en valor en la cartera de pedidos entonces sí y para eso necesita que en los resultados genere flujo de caja positivo y cuando eso se consolide entonces sí pero ahora sería más una empresa recuperable que tiene mucho potencial no solamente hay muchas inversiones que pueden hacer pero si genera flujo de caja positivo entonces quizás sí Saradella está hablando de fusiones bueno es normal la banca tiene un problema eso siempre lo hemos sabido que cotice barata no quiere decir que tenga valor es otra a veces hay trampas de valor que son empresas muy baratas pero porque el negocio va pique la banca todos sabemos lo que está pasando está abocada pues a cerrar oficinas a reestructurarse a vender negocios no estratégicos mira el banco Sabadell por ejemplo ¿tú crees que puede competir contra una empresa pequeña como la nuestra en lo que es la intermediación? no no porque nosotros tenemos esta plataforma esta plataforma tiene Bloomberg tiene gráficos tiene tabla de datos tiene Reuters tienes para hacer tus estudios puedes configurar tablas y luego la comisión vosotros pagáis la misma comisión que paga un fondo de inversión que gestiona mil millones o sea la comisión es súper barata y encima tenéis el Smart Routine hoy en día la tecnología es tan avanzada en todos los sectores y en todos los segmentos que escuchaste al Oliu Pepe diciendo empresas nicho ¿no? claro precisamente es eso no pueden competir contra esa amenaza entonces se tienen que centrar a hacer lo que han hecho los bancos siempre que es dar hipotecas hacer banca empresa y adaptarse a un entorno de préstamos ojo no es una mala noticia porque el negocio que queda es apetecible hay una gran concentración el beneficio del pastel cada vez se repartirá entre menos pero claro el problema que tienen los bancos es sobre todo los bajos tipos de interés pero cuando haya es un poco nuestra tesis al final que es el medio plazo cuando haya una subida de tipos de interés tú piensa que si tú ganas el 1% de margen y los tipos suben un 1 ¿no? tiene que subir un 1% para doblar el margen pero si los tipos son 0 y tu margen es 0,05 si sube un 0,25 es un 500% más ¿entiendes? es decir hay mucha elasticidad y eso provoca que la rentabilidad de los bancos ahora que están haciendo un montón de esfuerzos para ser eficientes cuando empiecen a subir los tipos de interés van a ganar mucha pasta ¿por qué? pues porque ya ganan dinero haciendo mucho esfuerzo imagínate tú lo que puede pasar cuando tengamos un entorno de tipos más normal y que hayamos visto los bancos pues que no haya prácticamente oficinas con todo el ahorro de costes que eso supone de oficinas de empleados ¿no? y toda esta revolución tecnológica lógicamente pues yo creo a veces lo decimos internamente cuando analizamos siempre decimos oye largo plazo pues no no es un sector ganador ¿no? pero a veces te queda aquello de pasado tiempo diremos aquellos que sobrevivieron a la crisis pues han sido los grandes ganadores es un poco lo que ha pasado ¿no? todas las cajas que había y todo el sistema que teníamos en España que ha quebrado que se ha integrado pues el Saladén pues es un montón de cajas el Bilbao es un montón claro todo esto al final pues es un dinero que está ahí que pues hay créditos hay depósitos hay mil cosas que hacer ¿no? y nosotros pues tendremos una cuota de mercado reducida en la intermediación de inversores particulares e inversores institucionales ¿no? o en la gestión de activos pues tendremos una cuota reducida en cierto tipo de operativa y habrá muchos jugadores eso es evidente pero el negocio bancario yo pienso que se está modernizando a un ritmo que la subida de tipos de interés le puede venir bastante bien nosotros pensamos que quizás próximo año podría pasar y eso significa que durante este año debería de existir ese mensaje y no hace falta subir mucho un poquito en Estados Unidos los bancos cotizan en sus máximos históricos Luis dice es muy buena punta yo estoy bien dentro también sí el oro está hablando la plata también es un activo que a mí me gusta mucho es muy volátil es cierto pero lleva muchos retrasos respecto al oro está ahí apuntalando también el giro a mí me parece un activo muy bueno además si arranca el oro fíjate es mucho más volátil la plata Francisco dice si es una fusión salarial con otro banco ¿qué pasa si tenemos opciones? nada las convertirán y ya está en el precio de canje pues será un equivalente y ya está no hay no pasa nada si se integra por ejemplo Sabadell y Bankia y se llama Sabadell pues no pasaría nada si se integra Sabadell al BBVA pues entonces tendrías opciones del Bilbao y a la parte proporcional del canje establecido entonces ¿crees que las bolsas no están recogiendo suficiente el riesgo del coronavirus? probablemente eso nunca se sabe lo que puede acabar pasando pero lógicamente sí es como el otro día estaban cayendo las empresas de moda las empresas de transporte aéreo y los aeropuertos porque claro la narrativa ¿cuál es? no pues es que el mercado asiático pues se compran mucho producto de lujo y eso significa que no cogerán los aviones cierto porque cerrarán el espacio aéreo los aeropuertos están jodidos y además pues los chinos no comprarán Louis Vuitton bolsos de Louis Vuitton a ver si yo tengo algún amigo chino que le gustan los bolsos de Louis Vuitton y si está en China y no puede salir por este tema pues igual saldrá dentro de un mes y se lo va a comprar igual es decir que no es una cosa que se cierre el espacio aéreo para toda la vida lo que nos tiene que interesar es bueno pues que sea un tema que se acote y que no vaya más pero como siempre volatilidad ruido narrativa y esperemos nada de nada bien unicaja unicaja es un valor unicaja es un valor que para mes por ejemplo sigue le gusta y ha comprado nosotros tenemos muy claro que en bancos entraremos en los grandes y ya está los bancos es realmente complicado analizarlos porque no sabes lo que lo que hay dentro pero en norma general pues más o menos Sabadell Caixa BBVA Santander siempre van a la par el más barato de hecho es Bankia pero claro quieren fusionar con el Bilbao el estado vender o ahora el estado nacionalizarlo ¿no? al final es mejor guiarlo pero es cierto que el sector yo pienso que al final no pasará nada pero hay que ver ya habéis visto como hoy los bancos se han girado cuando ha empezado a salir la noticia de que Ábalos el ministro de Fomento se había reunido con con personas del gobierno de Maduro y además el el presidente del gobierno ha rechazado la posibilidad de que Guaidó vaya a a reunirse con el gobierno español y esa afinidad de Podemos con con el gobierno venezolano pues es una cuestión que no está bien vista porque significa que la influencia la mano comunista de Podemos pues lógicamente es lo que el mercado detesta y por eso hoy se han girado los bancos por esta chorrada en fin bien pues vamos a dejarlo ahí que me enrollo y nada estamos en viernes así que nada como siempre es un placer espero que os haya podido aportar alguna idea con los comentarios que siempre hacemos los vídeos los tenéis si los tenéis en nuestra web podéis ir a la parte de arriba que es aquí en Blackbird TV ahí tenéis todos los webinars si os apetece ver algún otro y demás siempre nos gusta tener webinars en abierto pues a veces alguno quiere hacer el máster y quiere ver un poco pues cómo explicamos las cosas o quiere abrir una cuenta quiere ver cómo funciona la plataforma pues ahí tenemos webinars de plataforma como este de aquí descubriendo Blacktrader se me deja ahí el título encima de la imagen o los webinars que vamos haciendo cada viernes por cierto el del viernes pasado me gustó mucho a veces uno está menos inspirado el de la semana pasada creo que fue bastante bueno y espero que el de hoy pues también os haya gustado bien pues nada más un saludo a todos feliz fin de semana y hasta el lunes